Un poco loco, las chicas, cinco, 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 cinco. La gente en la guerrilla de Polina ahí La gente en la tierra En la hoja En la hoja En la domina En la juzga En la juzga En la juzga En la juzga La barra que está ahí Cariño grande En la juzga No hay nada Alejo bocha Camisa también Lo trajo la camisa ahí ¿Está? Muchas gracias Muchas gracias Al mano el nuevo Acá adelante Cariño Cariño grande Te tiramos en cariño ¡Humanid! ¡Aquí a la República! ¡Aquí a la República! ¡Humanid! ¡Humanid! ¡Hurlingam! 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 ¡Hasta la otra! ¡Chino! 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 ¡Hurlingam! 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 ¡ Todo cuidado para tu mano Cuidado y para tu mano ¡Porque el amor! Por que amor? Por que amor? Por que Por que Atrás Las manos en la cara ¡Vamos! Pero tú ligeras ¡Vamos! ¡Vamos! No voy a volar de ti Y tu amiga que era bueno Cuando tus ojos me vi Tu pequeña regrón En mi alma dueño Yo no voy a volar de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!